Pensando en el emprendimiento de los pequeños y medianos empresarios, en Cuenca se realizó el taller gestionando el crecimiento de tu empresa. En su clausura los artesanos y microempresarios de Azuay Cañar y Morona Santiago contaron sus experiencias. La idea mía personalmente es salir al extranjero con nuestras mermeladas. Llegar a competir con las grandes fábricas y productores y sobre todo mantener en el mercado nuestros productos. Durante seis semanas los emprendedores aprendieron a cómo impulsar su competitividad, productividad y capacidades técnicas, aspectos que incluso ya fueron ejecutados por quienes tienen su empresa en Cuenca, ciudad que como ellos indican, la competencia es cada día más. Implemente ya por ejemplo en la parte del marketing, que es el posicionamiento del producto en el mercado, la forma o los modelos de venta en los cuales hay que atraer al cliente. Para ellos la capacitación fue oportuna, esto dado a la aparente crisis económica que vive el país y que sectores como el comercial ya se han visto afectados. Nos ayuda mucho porque todos decimos que la economía está muy baja, pero le digo una cosa, hay trabajo, podemos trabajar. Tenemos dificultades económicas por la baja del precio del petróleo y por el terremoto. Como símbolo de participación al taller, los 45 empresarios y emprendedores participantes recibieron un diploma de reconocimiento al desarrollo de su empresa.